Día no comamos 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 y 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 yoniko no tenle bote wong tanggungjawab opo meneh aku dadipung gawane negoro mongko negoro sokoto nukwi lagi nandang pake blok esok loro sore temakaneng pati semua nogo kosok baleni mongko aku kuduku padi itu mbaling negoro ya sengaja jantau apot di koyo ngopo jenengi jejiban dimen ayam lantan terim kawulo yang sokodono ini tenanku percaya piyayi yang penjenengan jenroso tanggungjawabnya gede tenan bisa dikutupo tuladhan yang kabe sentono nayoko muduning kabe poro kawulo ini ku tenan jenengi jenengi genepapad kodono ni kalau itu tenternya nganggup banget nih ojo koyongonu seleng aku komenung selumrah kalo mangsa ini aku kedenungan lalilan luput gak menikah prayoginipun ayo ayo oke gak mau ikit ayo 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 ayo